Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Muñoz, director general de Whitman Pattenfield México. Bienvenidos a Colombia Plus. Bueno, el día de hoy estamos presentando el lanzamiento para Latinoamérica de la serie Smart Power, donde bueno, estamos presentando toda la conectividad con Industria 4.0, donde es esa interconectividad entre todos los periféricos. Esto es muy interesante para todos los usuarios, ya que tendrán mucho menos problemas para el ajuste del proceso y no tendrán piezas malas, algo muy importante dentro del empaque, donde bueno, cada segundo pues es mucho dinero, ¿no? Otra parte importante es el KERS, que es recuperar toda esa energía kinética que se genera. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Es menor consumo de energía para que podamos también tener mayor rentabilidad, como en este caso también la industria del empaque es muy interesante. Y por último, tenemos un motor servo acoplado a la bomba, ¿no? Donde esto también nos da un menor consumo de energía y mayor repetibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!